¡Hola amiguitos! Bienvenidos al mundo de Kini. ¡Hola, hola! El día de hoy vamos a jugar a Crea y Acelera, que es un jueguito de Tom y Jerry. Ya que el día de ayer nosotros fuimos al cine y fuimos a ver justamente la película y la verdad que se nos hizo muy divertida. Por si no la han ido a ver, les recomendamos que vayan y que la vean. Les aseguramos que se van a reír mucho. Y también para pedirles que se suscriban en el botoncito rojo de acá abajo, que activen la campanita y nos den mucho like. Y sin tanto bla, 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 ya vamos a comenzar. Bueno amiguitos, aquí ya hemos empezado el juego, pero primero tenemos que crear nuestro carrito de carreras. Así que Kini lo va a crear. Es el turno de ella y lo va a hacer. ¿De qué lo vas a crear, Kini? Pues ya sí. ¿De qué lo vas a crear? A ver. Miren, aquí tenemos distintos personajes, pero como nosotros lo vamos a hacer sobre Tom y Jerry, va a ser uno de ellos dos. Kini ha elegido el de Jerry, así que ya le ha aplanado al botón y vamos a ver cómo lo va a crear. Miren, ahí aparecen varios carritos de carreras, Vilma. Aquí en la parte de arriba tenemos los tres tipos de coches que hay. Kini ha elegido el segundo coche, que es esto. Después de elegirlo le van a poner a la flechita verde de acá abajo y ahí vamos a pasar al siguiente paso. Aquí amiguitos tenemos que seleccionar nuestras llantas de carrera. Kini ha elegido la llantita amarilla y la llantita que tiene la letra J de Jerry. Y esa está más gorda. Y esa está más chiquita. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Ahí ya nos han puesto las llantitas muy bonitas. A ver, Kini, ¿de qué color lo vas a querer pintar? ¿De qué color lo vas a pintar? De marrón. De marrón. ¿Por qué de marrón? Para crear los ratoncitos. Ah, es que tú lo vas a pintar igual que el color del ratoncito, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que combine todo? Sí. Sí, para que se vea muy bonita. A ver, aquí ya nos salieron. Yo no quiero. ¿No quieres stickers? No. No, bueno. Así lo va a dejar Kini. A ver, vamos a ver qué le vas a poner de accesorios a tu carrito. A ver, aquí ya le has puesto una colita, una orejita y la naricita de Jerry. Bueno, vamos a aplanarle al botoncito de listo. ¡Ay, no la está limpiando! Que esté muy bonito para la carrera. ¡Qué bonita! Miren, aquí ya hemos creado este carrito. Aquí Kini ya había creado otro, pero lo decidimos crear nuevamente. Ahora, ya que está listo nuestro carrito, la vamos a poner a acelera para ahora sí empezar nuestra carrera. A ver, aquí hay tres tipos de pistas para coches. Está la primera que es como que de un bosque. La segunda es como que en una carretera. Y la tercera pista es en el mar. ¿Cuál vas a elegir? La del mar. La del mar. Y aquí hay tres niveles. Es el principiante cuando apenas vas a empezar a correr por primera vez. El medio cuando ya le sabes más o menos. Y el avanzado es cuando ya le sabes muy bien a este juego. ¿Cuál vas a elegir, Kini? El medio. Ok, vamos a elegir el medio y ya mero va a empezar nuestra carrera. A ver, vamos a ver qué tal corres. Miren, ahí está nuestro carrito y va a empezar. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kini! ¡Eso! Recoge todas las moneditas que hay ahí. Miren, Kini va muy adelantada. Si eliges las bolitas rojas, te dan súper velocidad y puedes avanzar muchísimo. ¡Vamos, Kini! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Recoge todas las bolitas rojas, Kini. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vas muy bien! ¡Vas en primer lugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma velocidad! ¡Eso, eso! ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, por la rampita! ¡Lléguese muy lejos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, muy bien, Kini! ¡Wow! Kini ha llegado en el primer lugar y le ganó a Tom, que llegó en el último lugar. ¡Muy bien, Kini! ¡Lo has hecho muy bien! A ver, ahora le vamos a prender esta flechita y vamos a elegir... ¡Oh, aquí nos dicen que si volvemos a ganar, vamos a desbloquear una carrocería nueva! Y ahí está... Esperen, te voy a decir algo. Esto es como un cañón de piratas. ¡Eso se parece como un cañón de piratas! ¡Muy bien! A ver, ¿quieres volver a jugar? Sí. Para poder desbloquear esa carrocería. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos con el mismo! Sí, con el mismo carrito. Después de terminar la carrera, aquí nos ha aparecido un juego bonificado desbloqueado. ¿Lo quieres jugar, Kini? No. ¿No? No. Bueno, yo lo juego por ti. Sí. ¿Qué te parece? Porque el de mi lobo le subí ese y la vez pasada yo me caí porque le dejé aplanado. Ah, ok. Es que en este jueguito tienes que dejarle aplanado a la pantallita para que pueda volar el carrito. Si dejas de oprimir la pantalla, tú te vas para abajo y pierdes. Miren, aquí le estoy dejando aplanado. Vamos para arriba. Ahora vamos para abajo. Tenemos que tratar de entrar por todos estos aritos que hay aquí. Vamos para arriba. Me voy para arriba. Muy arriba. Aquí estamos ganando todas las estrellitas. ¿Qué pasó? Un globo. Me queda un globo nada más. No puede ser, amiguitos. Vamos, vamos, vamos. No puede ser. Esto está muy rápido. No, 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 me voy a caer. No. Me caí. Pero bueno, a ver, vamos a ver cuántas moneditas juntamos. ¿Cuántas estrellitas llevamos? Quinientas sesenta. Ok. A ver, vamos. ¿Y de moneditas? De moneditas tenemos quinientas sesenta y cuatro. Y ahí llevamos bastantitas moneditas, Kini. A ver, vamos a volver a jugar otra vez. Pero yo voy a mostrar. Ahora, ¿qué pista vas a escoger? ¿Vas a escoger otra diferente o va a ser la misma? ¿Cuál te gustaría jugar? Las tres están muy divertidas. Ok. La de carretera. En nivel medio. Vamos a volver a jugar. A ver, Kini, ¿estás lista? Porque va a empezar. Ahí está tu carrito. Ok. Tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Vamos! Vamos, eso. ¡Oh! ¡Córrele, le vas ganando, Kini. Mira, mira, mira. ¡No puedo mover! Vas ganando. ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Vas muy bien! ¡Qué padre! ¡Oh! ¡Has agarrado una rampita! ¡Piom! ¡Piom! Vamos, esquiva todos esos baches y esos charcos llenos del lodo, parece. ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene la otra! ¡Miren! Kini va en el primer lugar y en el segundo lugar va una mamita, la verdad que no sé quién sea. Y en el tercer lugar viene Scooby-Doo-Boo. ¡Scooby-Doo-Boo! ¡Muy bien, Kini! ¡Has vuelto a ganar en el primer lugar! ¡Scooby-Doo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo-Boo- No, ¿verdad que no? No. Vamos a crear de una vez nuestro carrito para jugar. ¿De quién lo quieres hacer? ¿De Jerry o de Tom? Aquí está Tom. Vamos a hacerlo de Tom ahora, del gatito. De ese gatito travieso que siempre quiere estar atrapando a Jerry. Jerry nunca se deja, siempre están peleando, pero en el fondo yo sé que son buenos amigos. Miren, aquí ya está la carrocería que hemos desbloqueado. Ya le he elegido Kenny. Ah, sí, parece un barco, es un barco de pirata. ¡Qué padrísimo! A ver, escógelas. Miren, como aquí escogimos a Jerry, a Tom. Jerry. Me equivoqué. Amiguitos, como aquí elegimos a Tom y nos aparecen unas llantitas que tienen la letra T de Tom. Así que, ¿quién ni las ha elegido? Ahora sí vamos a pasar al siguiente palo. Mira cómo ruedan, mira. ¡Oh! ¡Oh! Da gira la letra T. Ahora, ¿qué color vas a elegir? ¿Qué color te gustaría, Kenny? ¿Ese? Lo vas a pintar todo, 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 todo el carrito que quede muy bien cubierto. ¡Qué bonito! Miren, Kenny, te está quedando. ¡Oh, qué divertidísimo! ¡Negro! ¿Qué vas a hacer con el negro? Le estás poniendo un circulito pequeño. Ok, a ver, vamos a ver, ¿qué más vas a hacer? Le estás pintando ahí en la parte de enfrente. ¡Sí, Kenny! ¡Sí, Kenny! ¡Qué bonito! Amiguitos, sigue el color blanco y después, por último, sigue el color amarillito. ¿Cuándo es el último? ¡Ah, no, verdad! ¡Te falta el color negro! ¡Ese negro, amiguitos! ¡Le falta el color negro! ¡Ay, y el rosa! ¡El rosa! ¡El color rosa! ¡Oh! ¡Qué bonito te ha quedado! A ver, un poquito de azul. A ver, un poquito de azul. ¿Sí? Sí. Ok, muy bonito. Vamos al siguiente paso. Y ahora que sí, amiguitos, ¿se acuerdan? Poner una carita. Aquí estás poniendo caritas, Kenny. ¡Ay, del perro! Del perro siempre quiere estar golpeando a Tom, porque siempre lo anda molestando, ¿verdad que sí, amiguitos? Sí, veo. ¿A poco? Es que vimos en la película que el de Tomcito le dio un bate, pero... Ah, sí. No se dio cuenta que le tenía que golpear y le golpeó a ese perro. Ajá, sí, le tenía que golpear a ese perro, ¿verdad que sí? Mira, qué bonito. Ojalá y puedan ir a ver la película que está muy bonita, muy divertida. Se van a estar riendo cada rato. Aquí ya nos han alistado nuestro carrito. Vamos a ver qué sigue. Los accesorios. Kini le ha puesto una colita, la naricita y la orejita de Tom. Ahora sí, Kini, vamos para empezar. ¿No es una carrera? No, esa es una naricita. No. A ver. Ahora sí. Aplanen el botón de acelera. Mira. Aquí, vamos a acelerar. Y ahora sí va a empezar. ¿Ahora qué pista vas a escoger, Kini? Dile a los amiguitos cuál pista vas a escoger. El del bosque. Medio. A nivel medio. Miren, ojitas. Kini ya les da más o menos. Ay, qué bonitas ojitas, mira. A ver, ya vamos a comenzar. Tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Dale, Kini! ¡Dale! Verá, recogiendo todas las moneditas. ¡Eso, muy bien! ¡Ay! ¡Ya la va! ¡Eso, muy bien, Kini! Esquiva todo eso para que puedas llegar muy rápido. Miren, Kini va en primer lugar. Y Jerry viene detrás de él. ¡Córrele, Kini! Para que no te alcance todo. ¡Jerry! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, escogiendo todas esas moneditas. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya me lo llega. Ya vamos a la mitad de la carrera y ya me lo llegas. Vas en primer lugar. ¡Corre! Porque Jerry viene detrás de ti. Si te alcanza, te va a ganar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡No puede ser, Kini! ¡Para abajo, para abajo, Kini! ¡Para abajo, para abajo! ¡Eso! ¡Vamos para arriba! ¡No, para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Muy bien, Kini! ¡Has ganado la carrera! ¡Ya has ganado a Jerry por fin de ratón! ¡Y has quedado en primer lugar! ¡Qué divertido ha estado este juego! ¿Te gustó mucho, Kini? Sí. Sí. Bueno, amiguitos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Y si les ha gustado mucho, no se les olvide darle muchos, muchos, muchos likes a este video. Y si quieren una segunda parte de Tom y Jerry jugando ahora en el nivel avanzado, ya es cuando les sabes muy, muy bien. No se les olvide comentar aquí abajito si quieren una segunda parte. Y con mucho gusto nosotros también lo vamos a hacer. Así que nos despedimos, nos vemos en un siguiente video. Y no se les olvide suscribirse y darle muchos, muchos, muchos likes. ¡Adiós! ¡Adiós!